mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde vean hoy me vine en la tarde a la tienda y vean hay bastante clientela el día de hoy todos de compras igual que nosotras ok vamos a empezar a mirar mercancía porque a eso es a lo que venimos como han estado yo muy bien mis amigas trabajando súper duro para ustedes y pues echándole ganas ya empezamos con esta muñequera de la marca shahari esta es de 9 dólares solamente con un cierre en la parte de arriba aquí hay una 10 pequeñita está se abre de aquí y es así doradita de la parte de adentro vean tiene un cerrecito aquí al lado esta es de 18 dólares tiene espacio para sus tarjetas súper chiquitita me encanta y luego está estas carlos que están llegando son muñequeras de un cierre aunque bonita esta es de 28 dólares y siguen llegando todos estos tarjetos de la marca chami original son de haber 68 dólares mis amigas y los encuentran aquí por solamente 13 dólares a una fracción de lo que cuesta 15 dólares por esta estimar en doradita de la parte de adentro así aquí una tommy en todo rojo 17 dólares con cierre en la parte trasera y luego están este es un tarjetero de la marca juicy por 8 dólares y en rojo también muy bonito creo que me llevo esta se me hizo muy bonita es que nunca encontramos así chiquitas estimar en muñequera de un cierre le cerraron ahí para que no la abran 15 dólares por esta creo que es una crossbar y mis amigas le miro la cadena muy larguita aquí vean y tiene espacio para sus tarjetas en la parte trasera porque las muñequeras no tienen esto creo que es una crossbar y pequeñita de steam madden todavía siguen esta de tkny aquí el precio es solamente 27 dólares stone man muñequeritas van a estar súper baratas 10 dólares por ella aquí hay otras muñequeritas de la marca yes por 18 dólares una de stone mountain pero vean en negro y va a ser de 10 dólares imagina igual el mismo precio que la otra y vean también la tienen en rojo la roja estaba muy bonita que más nos encontramos aquí estas bm que viene siendo esta marca y está aquí es piel vegana por 7 dólares de 8 dólares y otro de stone mountain band por 10 dólares esta juicy está bonita creo que ya la habíamos mirado antes verdad nada más que no tiene el precio marcas team madden en 15 dólares más team madden doble cierre en 13 dólares y esto mis amigas una juicy como de terciopelo esta no tiene el precio esta calvin de tela completamente se cierra con un botón en la parte del centro 40 dólares mis amigas casi se las están regalando vean está plateadita de la parte de enfrente el precio original 98 dolaritos y así es de la parte trasera aquí mido una ck que no estaba aquí está en azulito muy bella 60 dólares es lo que están pidiendo por ella mochilita y una dkny en cafecito por 50 dólares vean tiene cierre aquí y dos compartimentos a los lados vamos a ver rapidito que ya les digo nuevo que ya ven que en esta tienda cada vez que entra uno hay mercancía nueva estos son nuevos en 19 dólares y la marca es indiam cuánto brillo estos también indiam en 16 dolaritos vean aquí están otros que me llamaron la atención a los lejecitos vean que bonitos en 26 dólares marca rachel zoll están llegando muchos blancos estos de la gbg con sus cadenitas vean tiene su g ahí por 20 dólares me encantan los cadenitas se ven bellas vean el otro día les enseñé unos en amarillo aquí tienen unos en un anaranjado fosforescente 22 dólares por estos como pueden ver tienen bastante zapatos en esta tienda unas chanclitas en 18 dólares y estas son dirty laundry son así qué bonitas me encantan las florecitas como ya saben ustedes que a mí las florecitas y lo amarillo y lo dorado 16 dólares por estas marca Kles Jessica Simpson vean estas bellezas por 23 dólares son muy pero muy bonitas 18 por estas son Annie Comfort así que van a estar muy pero muy cómodas 18 dólares por estos marca Impo así son del lado y las Annie son así vean están bellas verdad aquí están unos de Enriport en solamente 17 dolaritos y aquí empezaron a llegar estas recuerdan de hace un tiempito para atrás que llegaron solamente 11 dólares de la marca GBG y al parecer las tienen en diferentes números vean aquí más qué son estos unos guarachitos en 16 dólares de la marca Indiamo cuánto brillo cuánta piedrita yes en solamente 15 dolaritos vamos a ver si les llegaron bolsas nuevas mis amigas vámonos mis amigas en bolsos no tienen mucho para escoger pero vamos a mirar lo que tienen ok 20 dólares por esta mochilita dice que era de 59 precio original es de la marca Roseri lo que unan en el lapar que viene incluida con su carterita por 28 dólares toda blanca ven qué bonita y aquí hay unas de la marca BB trae una cadenita aquí y estas son casi solamente son de 18 vamos a ver si sí ah no están en 22 estas vean las guías pequeñitas en cafecito por 38 dólares luego aquí tienen otra ay qué preciosa esta igual a ver mi chiclecito anda conmigo ahorita así que a lo mejor la le enseño la que les enseñé a ustedes el día de ayer 38 dólares por esta a ver si le gusta creo que aquí veo algo con brillos vean nada más lo que me encontré dios mío si se han estado peleando por esas creo que ahorita voy a ganar por todas las tiendas a llevarme todas las que me encuentre 30 dólares vean qué hermosura de bolsita va para el carrito mis amigas esta no la podemos dejar si me encontraras 100 ahorita me las llevo todas ok hay que seguirle porque creo que si voy a ir a las otras tiendas para llevármelas todas aquí veo otra de la marca BB ya está rebajada por 15 dólares precio original era de 22 dolaritos así que buen descuento ya ya miramos es el otro día así que no perdemos nuestro tiempo vean lo que les digo de las tomis y de toda la mercancía color lila esto es de 35 dólares es así el precio original de esta tommy era de 108 dólares es como lonita mis amigas pero vean la hermosura de mochila me encanta y vean esta bebé también se las he estado enseñando en diferentes colores esta es de 30 igual para viajar hermoso ese color otra preciosura vean también igual como de lonita de la marca Tommy 35 dólares mis amigas está casi de tamaño regular ok como se las puedo comparar para que vean el tamaño ok esta es una de tamaño medianito así que es casi de tamaño regular creo que es muy buen precio estas están perfectas para el regreso a la escuela de las muchachitas la bella aquí está esta Steve Madden esta trae su muñequerita igual se siente como si fuera de lonita mis amigas es defecto o así debe de ser dice Steve Madden pero como pueden ver está volteado esto así que no sé si será defecto esta es de 35 dólares y es así en tamaño regular ok vean aquí vamos a poder comparar bien aquí está una Tommy de las medianitas que siempre nos llevamos de 31 dólares ahora vamos a poner esta al lado vean es mucho más amplia y más grande que la otra esta bonita aquí hay otra enseguida que también es un poquito más grande que aquella esta es de 35 dólares y esta pequeñita de la parte trasera es de solamente 30 aquí veo una guía es en amarillo si les llegaron algunas bonitas 40 dólares por esta y 45 por esta es una hermosura de bolsita Aldo en solo 25 dólares mis amigas bueno y creo que llegamos al final de las bolsas vamos a otra sección vamos a mirar un poquito de cositas de casa ok mis amigas bien esta hermosura se hizo preciosa en cuanto la miré este es de 12 dólares una plantita muy bonita y aquí está otra de solamente 13 dólares 13 por esta también nada más que aquí si ya saben que les vamos a tener que adelantar el audio porque la música mis amigas está todo lo que da 8 dólares por esta y vean estas hermosuras hasta tiene patitas la macetita de 14 dólares cosas de casa para decorar su casita bien hermosa 10 dólares estos vean en la luna no tiene el precio desafortunadamente como que se le borró otra conchita de 8 dólares este relojito de metal 10 dólares por él miren estos corazones tan bellos es así de la parte de adentro a ver voy a mover esto para poderles enseñar el precio y a mí me imagino que va a estar en la parte de abajo 15 dólares por este vean estos relojitos también están bellos todos tienen así y en rosadito de 10 dólares cada uno vean estas también están preciosas y estos son de 22 dólares está hermosa qué bonita una piñita en 10 y me imagino que esa también va a ser en 10 dólares llegamos a las cosas de para decoración de los baños mis amigas esto casi siempre nos lo pasamos 4 dólares por este 7 dólares por este este por solamente 5 ya rebajado ven aquí está el set completo viene así está pesadito de 13 dólares este de conchitas está bello 7 dólares por él y aquí tienen otros ven de conchitas también por 6 dólares y este es de solamente 5 dolaritos parece que aquí abajo veo otro set 7 por este y este para el jabón en 7 dólares también vean aquí tienen el set de Carl para el jabón en 7 este es de 7 otro de 8 y 8 dólares están bellos estos también serán Carl's no dice pero estos de seguro si sabemos que son de Carl y ya si no quieren gastar mucho quieren nada más de Clorox pues aquí están estos en 4 dolaritos para sus cotonetes en solamente 7 y sus cortinas del baño mis amigas aquí está este set que viene con todo plástico en 13 dólares la plástica la de tela y sus ganchitos este también 13 piezas pero claro cuentan los ganchitos en 10 dólares 11 por esta aquí hay otro set en blanco con negro en 13 dólares 13 por el amarillo y 13 por ese bueno mis amigas creo que aquí les dejo este videillito nos vamos porque tenemos una citita ahorita en la tarde las miro hasta la próxima besitos a todas que el eterno me los bendiga adiós y y y y y y y y Gracias.